qué onda chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de modo el comba 5 y tengo seis días de doble xp por qué nunca lo sabré bueno en el caso que decían algún comentario me decía que como baja la calidad ves esta llavecita que está acá al lado de los mensajes uy perdón le das ahí la sonido y acá tienes para cambiar la calidad vaya eso solamente son para los dispositivos android ya que apple no se pueden en los dispositivos de apple no se puede porque supuestamente todos son de gama alta su gracia prácticamente con comunicando este de gama media no el ipad mini es de gama media por decirlo así y bueno está configurado y todo como para gama alta todos los juegos entonces te hace que te vaya mal los juegos con la y tampoco te va la opción de cambiar los gráficos bueno al menos a mí no me da la opción no sé quizás una nueva actualización y te den la opción pero lo que tengo entendido que ayude no puedes cambiar la calidad de lo que ande haciendo el juego la gráfica vaya a cambio acá en android y si te la roja así así que básicamente esto es solamente para android lo que sé es un poco mal es porque porque debería voy a desconectar esto porque porque la gente de apple debería hacer los dispositivos así bueno cada quien tiene su razón por la cual hace sus cosas no pero para así la gente que no contara con tanto dinero pudiese hacer muchas cositas ya comenzamos con las mierditas no y por el amor de jesucito porque la y lo mate con la última bala del proveedor me llamaban está acá no miren muy bonito es muy bonito ojo ya web hago el 360 y lo mato madre mía no contaban con mi astucia porque tiró eso ahí colocó esto aquí por eso estoy jugando con la ofia el camuflaje de la vaquita va aquí 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 me matan el ojito ahí estaba yo supuestamente en un grupo por decirlo así pero la gente de ese grupo no sabía que me faltó una baja para el bomber bueno está en ese grupo y decían que yo era muy muy creído imagina yo creído yo yo en gameplay creído un tipo sociable un tipo amoroso un tipo todo pero esta bufía que pero el amor por el amor de dios en serio por el amor de dios yo me voy hacia de frente a ver qué pasa porque es que es que no es normal por el amor de jesucito esto es lo malo de la gente más qué asco no no les dan pena jugar así yo que sé yo me pegaría un tiro jugando así y nadie acá no había visto alguien por aquí pero también está jugando con el sniper hace unos días fue para desbloquear el otro vamos a coger el alma de piso porque no porque creo que le daba o no dónde están le di a ese le di en dos veces para más le di dos veces hombre la gente solamente va con cuchillo ya es como solamente por matarlo solamente por matarlo que le damos a ese muerto que ok ok vamos a tirar eso ahí hay uno allá arriba de ojo uno nomás sí y vamos a matar ella sabía que yo venía ya sabía que yo venía ya sabía que yo venía ella sabía salta un gerónimo y colocamos aquí madre mía quedó loco hay por dios tengo un personaje que lleve esa máscara no y la torreta es tan torta es tanto este joystick se queda pegado ves mira eso la torreta es tan tonta que no lo mata ya me decía que por qué no soy a tanto mover combat 5 amigo por algo será esta armita como que es una mierdita o yo la tengo mal configurada si la tengo mal configurada me voy de aquí ok, 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 ok vale, ese no uy que ven acá puto toma por qué no madre mía qué falso ah me mató otro quiero solamente quiero matarlo como para que aprenda a jugar sabes anda acuchillando a la gente aquí bueno este juego se va así se basa casi solamente en ir apuñalando es más fácil ir a apuñale a acuchillar a la gente que que dispararle en realidad y esta partida aquí ¿dónde está mi avión? mi helicotterito wey uy y esa ya está uy ¿qué fue? ¿qué hice? esa transportación que se hizo ese tipo ahí se teletransporté en chum pero ¿qué hace hippie? pero compañero pero ¿qué dices? ok ¿dónde están? ¿dónde están? coloco a mi super uy 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 que me matan ¡uh! rueda edward arrastrate como la bitch scared y me mata uy mi torreta no hace nada ¿qué pasa con las torretas hoy en día? no, no, no ay no la coloqué vaya por dios pensé que la había colocado en realidad ¿te gusta esto? déjame pasar puta torreta ¿dónde está? ¿dónde está? no, no, no tira granada please ayúdame pero yo lo mato yo lo mato yo lo mato yo lo mato mío madre mía ok, ok voy, 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 voy tocártelo como un héroe como un héroe como un ¿qué? como un héroe eso es para asustarlos ¿eh? a ustedes tranquilos yo nervioso uy y me mata la granada después de dos segundos vaya por dios recuérdeme como un héroe hay hay veces que comienzas a hablar bien y no paras ¿eh? madre mía cuando la ufia se pone le coloqué más que todo una bochaca de de estabilidad de la de esto en la cabeza compañero y no me digas que no que todos lo vimos todos lo vimos como mil personas vieron que van a ver este video vimos que te está dando está por aquí lo estoy viendo ¿dónde? uy madre mía uff madre mía me salgo ah sí ah muy bonito ¿no? veintisiete veintiuno a siete y me quitan siete puntos cuatro puntos cuatro puntos me parece correcto bien me quitaron cuatro puntos y y habiendo ganado a mí me gusta eso a veces yo no sé por qué ni no sé por qué te quitan puntos mmm no entiendo la clasificación de de mother combat ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿pero esto es de pelotón? ¿no? 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 aquí están puntos? es súper raro todo es súper raro todo bueno el caso lo vamos a dejar por aquí chicos jugamos con la uffia la voy a cambiar ah no si la voy a cambiar porque a veces me olvido jugamos con la uffia hay algo que quiero mostrar espérate aquí está esto ¿no? sí colocamos esto acá ¿ves? colocamos esto aquí hay una hay una gran diferencia uno cree que la prueba es mejor que la normal y a veces no esto tiene uff amigo ahí están viendo la diferencia que a veces uno cree que la prueba es mejor que la el arma normal y bueno nos equivocamos bueno chicos lo vamos a dejar por aquí es una gran partida otra cosa es que un suscriptor aquí me pide un un versus en este juego no se pueden dar versus porque no hay partida eh personalizada y tampoco me gusta jugar versus con nadie me gusta jugar divertirme y si puedo grabo y si no no pues no y sin más no no me gusta jugar versus con nadie esas cosas así que básicamente eso no me gusta hacer versus no soy mejor que nadie solamente estoy aquí y juego me gustan los juegos y me divierte y sin más así que no siendo más chicos lo vamos a dejar por aquí espero la que usted dice así nos viene a su ley su comentario compartiendo y favoritando y si no están suscritos los invito a que se suscriban a este y a mi otro canal que está en la descripción igualmente que mis redes sociales así que no siendo más yo me despido y nos vemos en un próximo video un próximo video ay que me trago hasta la próxima chao chao